Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la parroquia de San José. Bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía y bienvenido a aquellos de ustedes que se han unido a nosotros desde su casa esta noche. Hoy es el cuarto domingo de Pascua. Somos hijos de Dios, somos el rebaño del buen pastor que da su vida por nosotros. Dios nos ama tanto que no se nos llama simplemente hijos de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Este amor es el de un buen pastor que conoce y cuida sus ovejas y que a diferencia de otros, sacrificará su propia vida por la seguridad de su rebaño. Avisos. Llamamos la atención sobre la cinta María que marca las condiciones en los barcos donde uno puede sentarse. Cuando ingrese a una banca, hágalo hasta el final. La siguiente persona pasa al siguiente lugar con cinta a María. Esto asegura que las personas no tengan que cruzar a otras personas para llegar a un espacio vacío. Gracias por su cooperación con nuestros sugerencias. En nuestras oraciones de esta semana, recordemos a todos aquellos que están celebrando su cumpleaños. Recordemos en esta celebración a familiares, amigos y miembros de nuestra parroquia que están enfermos o tienen dificultades. Pedimos también por los que están en hospitales, asilos de anciano y en la cárcel. Por las personas que han sido afectados por el coronavirus y todos los que han muerto. También rezamos por las personas bajo el temor de deportación. Solicitamos respetuosamente que las personas que tienen teléfonos celulares verifiquen que estén apagados en este momento. Nos gustaría agradecer a todos que participaron en la pintura de las aceras y las paradas de estacionamiento en nuestro estacionamiento. Gracias por todo su trabajo. Nuestro Ministerio de Artes y Medio Ambiente necesita voluntarios el jueves 29 de abril a las nueve treinta de nueve treinta de la mañana a una para ayudar a quitar las decoraciones de pascua de nuestra iglesia y preparar el altar para la coronación de mayo. Su ayuda será muy apreciada. Nuestra colecta nos está utilizando de la manera habitual. Agradecemos a aquellos de ustedes que ya han colocado sus ofrendas en la canasta junto a las puertas principales. Si olvidó hacerlo, al salir de la iglesia hay canastas en todas las demás puertas de la iglesia. Gracias por su generosidad. Se requiere que todos usen sus máscaras faciales mientras están en la iglesia, excepto en el momento en que reciben la sagrada comunión. Recuerde volver a colocársela en su cara inmediatamente después de recibir la sagrada comunión y antes de regresar a su banca. Tengamos presente en todo momento la salud y el bienestar de quienes nos rodean. Pedimos a todos que permanezcan en la iglesia hasta el final del himno final. Luego, se pide a todos que permanezcan sentados y esperen a que los inviten a salir sección por sección, conscientes del distanciamiento social. Muchísimas gracias por su cooperación. Pongámonos de pie mientras nos preparamos para celebrar esta liturgia. Saluden a las personas que le rodean con un distanciamiento social respetado. El sacerdote que hoy preside la Eucaristía es el Padre Luis Manuel. Jesús es mi amigo. Jesús es mi hermano. 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 Jesús es mi hermano En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos y hermanas, para celebrar el dictamen de estos sagrados misterios, donde conozcamos nuestros pecanos. Señor Jesús, tú eres el antepastor de Israel. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú das la vida a tu ovejas. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el antepastor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, tu poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y proteme a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Oiga, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. Hoy, dios, en el cielo y en el cielo y en la tierra, hasta todos los que aman al Señor. En esta misa oramos por el descanso de las almas de Jesús Torres, José Manuel Pérez Valdés, Simeón Cruz, Herminio Hernández, Teófilo Pérez, Margarito Beldúo y Francisco Davila. Oramos también por la salud de Ida Alfonso Pérez Molares que está hospitalizado. Oramos por la salud de María Santa Lucia Manuel y Pedro Guerrero. Oramos también en acción de iglesia por Alfonso Maneira y por la familia Guachá. Oramos. Oramos. Oramos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también adonde la proceder su glorioso pastor, el que vive y reina contigo, en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. 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 Santo dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépalo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ese mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra nula. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra nula. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra nula. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra nula. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra nula. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra nula. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la la piedra nula. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ale, aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ale, aleluya, 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 aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor es que con ustedes. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asabaldeado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando se venía el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asabaldeado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este revivio y es necesario que las traiga un bien a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me llama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo por él para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Amado, este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. El resplandor del Cristo resucitado aún ilumina nuestros corazones. Hoy, se nos cuenta una historia que trae iluminar los efectos de la resurrección de Jesús en la iglesia. San Pedro, en el nombre de Jesús, saná a un hombre lisiado. Cuando la gente ha cumplido por esta poderosa hazaña, miro con asombro este siempre pecado. Explica, franqueza, que el poder que despliega pertenece al Señor Jesús resucitado. Luego, el proclamado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a la raza humana por la cual somos seres salvados. Si la iglesia ahora actúa en el nombre de Jesús, si incluso ahora ya disfrutamos una participación a su vida eterna, a su vida, a su poder y a su gloria. La imagen del buen pastor en el evangelio de hoy, desarrolla aún más este tema. Jesús cuida de sus ovejas como pastor de su rebaño. Nos protege del lujo que es de Satanás, que busca nuestra ruina. Él quiere que preservemos nuestra unidad como un solo rebaño, que pertenece a un solo pastor. Se declara que la división de los cristianos es un obstáculo insuperable para la conversión del mundo. Ahora, somos hijos de Dios, tenemos que mostrarle al mundo que los hijos de Dios, los niños de Dios, viven en unidad, no en discordia. La división de los cristianos en 20.000 denominaciones es un escándalo y una traición al evangelio, una traición a la resurrección de Jesús, que oran por la unidad de los niños o hijos de Dios, que la palabra de Pedro en la primera lectura queden grabadas en nuestra mente. Hermanos y hermanas, no hay salvación en cualquier otro lugar, en cualquier otro nombre por el cual podamos ser salvos, excepto a través de Dios, excepto a través de Jesús crucificado, excepto a través de Jesús resucitado, que podemos salvar. Es la buena noticia y el mensaje de unidad que debemos predicar al mundo en la manera que vivimos y en la manera que actuamos. Gracias. 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 para la primera confirmación y la graduación por la opción del Espíritu Santo sean fortalecidos para dedicarse al servicio amoroso. Roguemos al Señor. Señor, escuchamos al Señor. Para que los cristianos difundan la paz de Cristo y la alegría de la Pascua siempre y en todas partes. Roguemos al Señor. Señor, escuchamos al Señor. Para que los miembros de esta asamblea compartan el banquete abundante de Dios con los que no pueden estar aquí, especialmente los enfermos y los que no pueden salir de sus hogares. Roguemos al Señor. Señor, escuchamos al Señor. Por nuestra parroquia, para que participemos activamente en el 33 encuentro José Sano de Pastoral Hispana que se realizara el 16 de mayo 2021 y como María podemos decir si, roguemos al Señor. Señor, escuchamos al Señor. Dios de misericordia, tú que enviaste a tu hijo a cuidar a tu demanio, escúchanos y concedenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar la hora en vivo real de la Padre Resolución de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Geral, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. ¡Acuérdate también de nuestros hermanos que se cumplen con la esperanza de la Resolución! Y de todos los que han vuelto en tu misericordia, admítelos a tu contemporánea la luz de tu lustro. ¡Ten mis misericordia de todos nosotros! Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Unidos en un sola voz, hermanos y hermanas, contamos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Amén. 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 Cristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó, mi paz les doy. No tengas en cuenta no es los pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y rehenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todos ustedes. Hermanos y hermanas, paternalmente, danse un ciclo de paz. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Guárdalos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y todo lo que es amor, que te gustaron, oh Señor, guárdalos, guárdalos, guárdalos. Y todo lo que es amor, que te gustaron, oh Señor, guárdalos, guárdalos. Y todo lo que es amor, oh Señor, guárdalos, guárdalos, guárdalos. Oh Señor, en torno a tu andar, sea tu amistad. Y todo lo que es amor, que te gustaron, guárdalos. Guárdalos, 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 guárdalos. 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!